¡Suscríbete! 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 A yo lo que más clarito me quedo es la banda de la seguridad yo me puedo atestar esa vaina de la seguridad, eso no, yo no estaba buscando que le, que le estudeo, no, vea, esa vaina de la seguridad, eso es la conciencia, que usted tenga, y la actitud, porque había un pañuelo, yo me contaba igual que al lado de los pilas, ya, hasta que vino a un bebé y yo me entré, y yo volví, y yo le digo, y el mejor, anda desatacar, eso sí, se pone en lo cual, desatacar y volver, yo sí, yo, ni yo, como iba a ir en lo malo, como maluquera, a veces va de hombre, hay una vaina que no debería ser de la gracia, uno ya está con tu mal y no sabe cómo es el mal, y yo me entiendo la mano, pero que se va, y a los consejos me despané, oye, se me vendría a los dedos, Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Oye, ¿ves que los recotros estamos? Desatascó. Oye, cuando saqué los dedos, se parecía una pena en tierra. El marido, una vaina rompada, y el antiguismo. Y ahí está listo el marido. ¿Y ahí está listo el marido ahora? El miruña, el paja, el azufado, el miruísimo guiado. Me gusta llegar también a los sueños, después de que estamos trabajando en las plantas. Me gustan los operarios. Me gustan los operarios en las plantas, porque para mí, son machos y para mi derecha. El miruña, el señor. Chum, en inglés, traduce seguro. Chum, seguro. Ah, en inglés, traduce hombre. Ah, hombre. Chum, hermano, hombre seguro. Chum, hermano, hombre seguro. Ese soy yo. Ese es su nombre, hermano, hijo, soy yo. Déjame decir mi nombre. Yo me llamo... El Transpamado. El Transpamado, el rey del club. Ese soy yo. ¡Ay, marido, subello! Yo tengo una obsesión, los dedos voy cortando, conciencia y actitud a diario voy robando, mejor les canto. Yo no hay ganas, churemán, quita las guardas, ya confía en el Trampamán. ¡Ajá! 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 más de esto, si quieres más de esto te la entierro, diablo eres un huevón porque en Vico si eres un mico, ea, ea, ea como tu mente te perrea, yo te la mando al rincón diablo perdiste esta pelea, no más pelea, maldito diablo en Vico siempre perderás, en el tiempo que diga tres te esfumarás, el shureman en el público está, y ahora te vas de aquí para no volver jamás, te da correa, te cachetea, el shureman aquí te gana la pelea, y el shureman del flow es el campeón, es el campeón. Porque el tema que entendió, que la ley de la seguridad, no le está viviendo la ley, esa es cosa de la conciencia y de la... a la virtud. Yo soy el campeón, yo soy el campeón, yo soy el campeón, yo soy el campeón, yo invito a mi martero, yo invito a mi martero, yo invito a mi martero, y para la mente de gente, ríos negros, y no es porque no se mantiene una cosa, háganse una canción para que se la cante a sus compañeros de allá, de la plata, en ese caso de ella, hazle a ella. El shureman vive en pico. Siempre con gran atención A sus parceros el cuida Seguro es la misión Si aquí ingresas entero y sano A tu casa volverás siempre sano y entero Actitud siempre alerta Seguridad completa Y es cuidarnos la meta Oye hermano operario Yo sé que tienes valor Pero si eres temerario Es porque el diablo te habló Está ahí en tu conciencia a diario Si el patas te quiere joder El chureman le brinca Actitud siempre alerta Seguridad completa Oye te queremos entero Seguridad completa Vigila a tu parcero Seguridad completa El chureman lo llevas adentro Seguridad completa Agita chureman Chureman El hombre seguro Seguridad completa El chureman lo llevas adentro El chureman lo llevas adentro Se no te lo llevas adentro Gracias por ver el video.